Fue cerrada la avenida Congreso de la Unión a la altura de la calle de Hortelanos por un grupo de manifestantes. Ellos son personas de la tercera edad, vecinos de la colonia Morelos, los cuales están en contra de que se cierre una lechería licona. Porque tenemos niños, tenemos ancianos que todavía tomamos leche y más que nada los niños chiquitos. Yo tengo una bebé de seis meses y le doy a Tole, ¿qué voy a hacer sin leche? Nos van a reubicar. Si alcanzamos, qué bueno. Y si no, afortunadamente han llegado autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza y han dialogado con este grupo de vecinos para entablar una mesa de negociación y tratar de interceder para que no sea reubicada esta lechería. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.